Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Andrés Oppenheimer, gracias por estar con nosotros. Estos días se están conociendo nuevas revelaciones del caso Odebrecht, el escándalo de corrupción más grande en la memoria reciente de América Latina. Según reportó el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en base a confesiones de los directivos de la empresa brasileña, Odebrecht habría pagado casi 800 millones de dólares en sobornos a funcionarios de 11 países entre los años 2005 y 2014. Específicamente, Odebrecht habría pagado sobornos por 349 millones de dólares para ganar licitaciones de obras públicas en Brasil, 98 millones de dólares en Venezuela, 92 millones de dólares en la República Dominicana, 35 millones de dólares en Argentina, 34 millones de dólares en Ecuador, 29 millones en Perú, 11 millones en Colombia y 10 millones en México. Y hay varios presidentes, expresidentes y altos funcionarios latinoamericanos que están siendo investigados en este mismo momento. ¿Cuán cerca estamos de que los fiscales brasileros o los respectivos países den a conocer los nombres de todos los altos funcionarios que recibieron estos sobornos? Hoy se lo vamos a preguntar al director de Transparencia Internacional, la organización gubernamental más grande del mundo de combate a la corrupción que tiene su sede en Berlín. Su actual director es un jurista peruano, José Ugaz. Mire, yo creo que esto abre una ventana de oportunidad tremenda. Si bien es una crisis profunda que impacta no solamente a nuestro gobierno, sino también al sector privado, y creo que es un llamado de atención al sector privado, creo que abre una posibilidad para repensar primero cómo están estructurados nuestros sistemas de inversión de grandes obras de infraestructura, y en segundo lugar al sector privado para pensar en una forma de hacer negocios sin corrupción. Vamos a ver todo lo que nos dijo el doctor Ugaz, y también vamos a hablar del tema con el ministro de Transportes de Argentina, Guillo Dietrich, a quien le preguntamos cuándo se conocerán oficialmente los nombres de los implicados en su país. El Poder Judicial es el que tiene que avanzar en esto, y lamentablemente hay una estructura del Poder Judicial, principalmente encabezada por la Procuradora de la Nación, Gilles Carbó, que es la procuradora que estaba con el gobierno kirchnerista y que continúa a partir de las leyes que hay en nuestro país, que no ha hecho nada para avanzar, todo lo contrario, todo indica que ha hecho lo posible para tapar esto y que no salga a la luz, porque cuando salga a la luz se sabrá los nombres de los funcionarios kirchneristas que recibieron sobornos. Y también vamos a tener desde Washington a Tiago Dargão, analista político de Arco Advice, con sede en Brasil, y desde Ciudad de México vamos a tener a Raúl Olmos, director de Investigaciones Periodísticas de la Organización No Gubernamental Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Bueno, vayamos directamente a la entrevista con el director de Transparencia Internacional, el doctor José Ugaz. Veamos. Doctor José Ugaz, presidente de Transparencia Internacional, muchas gracias por estar con nosotros. Usted ha dicho que el caso Odebrecht es un terremoto de grado 9, que ha sacudido América Latina. Pero ya han pasado varios meses desde que el Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer que Odebrecht había pagado casi 800 millones de dólares en sobornos. Y bueno, en muchos países todavía no se sabe quiénes recibieron esos sobornos. ¿Qué está pasando? Buenas noches, Andrés. Bueno, en realidad el terremoto se produjo y hay varias personalidades que están sufriendo las consecuencias en el Perú. Tenemos, por ejemplo, un expresidente prófugo con pedido de extradición de los Estados Unidos. Hay un viceministro en prisión con algunos otros altos funcionarios y ahora gobernadores que también están complicados en el tema. Se ha incluso detenido a un abogado y a otro gobernador de la zona del Cusco por este tema. Cosa similar ocurrió en su momento en Panamá, donde el caso Lava Jato se dio encuentro con los Panama Papers y en su momento estuvieron presos los señores Mossack y Fonseca, principales responsables de las empresas offshore, que fueron materia de descubrimiento en el caso de los Panama Papers. En el caso de Colombia, hay un ministro preso, un exministro preso, y también ha tenido un impacto sobre el propio presidente, quien ha reconocido que fue en materia su campaña de financiamiento por parte de las empresas brasileras. En el caso de Brasil, vemos que Temer está en una situación muy incierta, va a depender del Congreso si cae o no cae, pero ahí hay presos nuevos todas las semanas. Más bien los países donde no ha pasado mucho son Ecuador y Venezuela, donde no hay mucha circulación de información, por ser regímenes más cerrados, no sabemos exactamente qué está pasando y presumimos que no va a haber ninguna posibilidad relevante ahí por cuanto el Poder Ejecutivo controla las instancias de la justicia. En el caso de Centroamérica, en El Salvador, hay un ex presidente prófugo. En el caso de Guatemala, ya hay también altas autoridades que están comprometidas. Ahí, como sabe usted, existe la SISIS, que es la Comisión contra la Impunidad, que conjuntamente con la Fiscalía están haciendo investigaciones relevantes. Y en el caso de Argentina, no sabemos mucho tampoco. Aparentemente, la procuradora no tiene mucha claridad en cómo enfilar sus investigaciones en esta materia, por lo que conversamos con ella hace unos meses atrás. Esta es una trama de corrupción muy compleja, muy grande. Estamos hablando de las cinco empresas de construcción más importantes del Brasil, que a su vez se juntaron con las empresas más relevantes de construcción de cada uno de los países. Estamos hablando de grupos económicos muy poderosos que han estado en estos consorcios. Por otro lado, está claro que el esquema de la Bajato pasó por sobornar a altos funcionarios del Estado, en algunos casos incluso a los propios presidentes y a los representantes de los partidos políticos. Por lo tanto, debemos esperar que una investigación de esta complejidad, que debe tomar varios años, hay que recordar que Brasil ya tiene cuatro años en esta investigación, seguramente van a ir permanentemente apareciendo nombres, como está ocurriendo en algunos de los países. Cada 15, 20 días aparece un nuevo hecho, un nuevo nombre y casos que se desconocían. En Brasil, los directivos de Odebrecht admitieron haber pagado 349 millones de dólares en sobornos. Y hay denuncias de que tanto el actual presidente Michel Temer como el expresidente Lula participaron de este esquema de sobornos. ¿Hasta qué punto son fundamentadas las denuncias que involucran al actual presidente y al expresidente de Brasil? Bueno, en el caso del presidente Lula creo que ya está bastante clara su situación probatoria. La historia es compleja porque hay imputaciones directas, ya se ha identificado algunos de los bienes que él ha comprado, se habla incluso, se ha señalado que se puso algunos millones a su disposición en una cuenta, con lo cual es simplemente cuestión de hacer el seguimiento a esos movimientos de dinero. Sus hijos también aparentemente estarían involucrados en esto. Y por otro lado, en el caso de Temer, es más grave aún la situación porque ahí incluso hay videos donde se observa a personajes vinculados a él recogiendo maletas con dinero en efectivo. Y este señor Batista, de la empresa JFS, me parece que se llama, que está en este momento en Estados Unidos, ha claramente señalado que ha pagado más de 300 millones de dólares en sobornos. Por lo tanto, creo que la situación del presidente Temer es muy compleja y debería implicar su dimisión o su retiro o su destitución del gobierno, pero eso lamentablemente depende del Congreso y es un Congreso que está bastante comprometido también con estos temas de corrupción. Entonces, no está claro qué es lo que va a pasar en el corto plazo. Vamos a Washington. Tiago de Aragón, ¿va a poder mantenerse en el poder el presidente Temer en medio de esta investigación? Bueno, esto es una pregunta muy complicada que el propio presidente debe estar haciendo ahora. Pero los factos que tenemos ahora indican que sí, porque la acusación, que es factualmente muy grave, no fue elaborada de una forma jurídicamente fuerte por la Procuraduría General de la República vía el Supremo Tribunal Federal. Como fue bien dicho, es una decisión del Parlamento y el Parlamento hoy es ampliamente, hay una mayoría favorable al presidente. Entonces, en este caso específico, que es relacionado al caso de la empresa de carnes JBS, es una situación que no necesariamente va a llevar al presidente a una queda ahora. Yo creo que el riesgo más grande que él tuvo fue hasta unas semanas, cuando la Corte Electoral tuvo que decidir si él mantenía su posición en el cargo o no. Ahora, en esta situación actual, el escenario más probable es que él va a seguir adelante. Tenemos que aclarar que prácticamente todos los funcionarios señalados en el caso de Brecht han dicho que son inocentes y también que los investigados son inocentes hasta ser juzgados culpables. El presidente Temer dijo que las denuncias contra él son cosas fantasiosas. El expresidente Lula y su familia también negaron las denuncias. El expresidente Lula ha pedido que se sancione a quienes habrían solicitado dinero en su nombre y el empresario Joeste Batista, de quien hablábamos recién, reconoció su responsabilidad y dijo haber sido una víctima de un sistema de corrupción endémica y sistémica. En cuanto a los otros, el expresidente de Perú, Alejandro Toledo, dijo que no se ha fugado, que nunca le pidieron testimonio y que ha sido objeto de una cacería de brujas. El ex viceministro de Perú, Jorge Cuba, ha regresado a Perú y su abogado ha dicho que está colaborando con la justicia. En Panamá, los socios de la firma Mosaki Fonseca se proclamaron inocentes y acusaron al presidente de Panamá de recibir donaciones de Odebrecht. El presidente respondió que las donaciones privadas que recibió durante esa campaña no fueron sobornos. En Colombia, el ex viceministro de Transportes, Gabriel García Morales, ha dicho que las denuncias contra él son falsas. En El Salvador, el ex presidente Mauricio Funes también negó los señalamientos. Como ven, muchas acusaciones y contraacusaciones. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a ver más de cerca lo que se viene ahora en el caso Odebrecht en Venezuela, en México, en Argentina, en varios otros países. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre las últimas revelaciones del caso Odebrecht, el escándalo de corrupción más grande de la historia reciente de América Latina. Sigamos con la entrevista con el doctor José Ugaz, el director de Transparencia Internacional, la organización no gubernamental más grande del mundo de combate contra la corrupción. Sigamos viendo la entrevista. Doctor José Ugaz, el segundo país donde la empresa Odebrecht habría pagado más sobornos, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, es Venezuela, donde se habrían pagado 98 millones de dólares a sobornos a funcionarios públicos. ¿Ha habido alguna investigación sobre todo esto por parte del presidente Nicolás Maduro o están haciéndoselo distraídos? Mire, Transparencia Internacional, que es la coalición más grande anticorrupción, tenemos capítulos en todos los países y el grupo latinoamericano decidió, ya hace muchos meses atrás, pedirle cada uno a su gobierno la entrega de información sobre los contratos con las empresas brasileras. En el caso de Venezuela, ni siquiera nos han respondido el pedido. En todos los otros casos, normalmente ya hemos recibido la información y se está procesando. Con lo cual, es evidente que en Venezuela no hay una voluntad política de investigar. Ahora que la fiscal de la nación o la fiscal general de ese país se ha desmarcado del gobierno y está siendo más bien atacada por el régimen de Maduro, cabe la posibilidad de que se abra una ventana para iniciar esas investigaciones. Respecto de las cifras, sí quería decirle que las cifras son muy preliminares. Yo estoy seguro que los montos van mucho más allá. Se habla en el propio Brasil de que los sobornos superarían los 3 mil millones de dólares en toda la región. Y en el caso de los países, las cifras que se han dado resultan, en algunos casos, bastante menores de lo que los propios contratos significaban. Por lo tanto, también debemos esperar en el corto plazo un incremento del monto total que ha significado este esquema de corrupción regional. ¡Guau! ¿De dónde viene esa cifra, 3 mil millones de dólares? 3 mil millones de dólares es la cifra que se está manejando en este momento por los fiscales en el Brasil. La oportunidad que ha estado allá es el monto que se ha mencionado. Y además, se especula que esto puede ir en aumento. Doctor, si la Fiscalía Brasileira solo da los nombres de los funcionarios que habrían recibido sobornos a las autoridades venezolanas, si el gobierno de Venezuela protege a los funcionarios que lo recibieron, ¿cómo podría la oposición venezolana o la comunidad internacional hacer que se den a conocer esos nombres? A ver, esto funciona, el intercambio de información a través de lo que se llaman las autoridades centrales. Y normalmente el órgano central de un país es la Fiscalía o Procuraduría de la Nación. En este caso, la Fiscalía Brasilera, que dirige el fiscal ya no por mucho tiempo, lamentablemente, también hay una situación incierta en Brasil de quién va a asumir su posición, debería compartir esa información con la Fiscal General de Venezuela, quien a su vez debería tener autonomía para llevar adelante esas investigaciones. Con lo cual, técnicamente hablando, el Ejecutivo, es decir, el gobierno dictatorial de Maduro, no tendría ninguna capacidad, por lo menos legal o formal, de intervenir en esas investigaciones. Tal como lo dijo usted recién, la Fiscal General de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, se ha desmarcado del gobierno de Maduro. ¿Podría ella ahora pedir la lista de los funcionarios venezolanos que habrían recibido sobornos de Odebrecht? Sin duda alguna, y lo único que tendría que asegurarle a las autoridades brasileras es que no se va a procesar a los brasileros en Venezuela, porque ellos ya firmaron un acuerdo con las autoridades brasileras. Si cumple con ese pedido del Brasil, ella está perfectamente legitimada para recibir y procesar esa información. Hablamos un poco de Ecuador. En Ecuador, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, se pagaron 34 millones de dólares en sobornos a funcionarios del gobierno del expresidente Rafael Correa. El nuevo gobierno ecuatoriano, que ha sido avalado por el expresidente, ¿qué está haciendo? ¿Está ayudando o entorpeciendo las investigaciones? Mire, sobre Ecuador le decía que es el otro país que no se tiene mayor información. Se sabe que habría eventualmente un ministro del gobierno de Correa involucrado, pero nosotros no tenemos un capítulo en ese país y cuando hemos intentado tener información, la respuesta no ha sido positiva. Por lo tanto, al igual que en el caso de Venezuela, se desconocen detalles de esos posibles sobornos. ¿Ustedes tienen algún tipo de sospechas? Bueno, evidentemente en los países con regímenes cerrados, las posibilidades de soborno, y esto no solamente por América Latina, sino en general, es una propuesta casi dogmática, en regímenes cerrados, con concentración de poder, las prácticas corruptas se generan con mayor facilidad. O sea que es muy probable, si ya lo dijeron las propias empresas que han pagado y las autoridades norteamericanas lo reconocen, por lo menos esa cifra de 40 millones debe ser cierta. Doctor Ugaz, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en México la empresa Odebrecht pagó 10 millones de dólares en sobornos a funcionarios públicos del gobierno anterior y del gobierno actual. ¿Está siendo lo suficiente el gobierno de México para investigar estos casos? Lamentablemente no, en el caso de México las investigaciones están en una situación muy incipiente, ciertamente ahí la agenda es muy nutrida, no solamente en temas de corrupción, sino derechos humanos y otros problemas, pero presumimos nosotros también que la cantidad pagada en ese país debe ser bastante mayor. Ahí hay otras empresas, algunas españolas incluso, que también están siendo cuestionadas por pagos de sobornos y prácticas corruptas en el país, por lo tanto es claro que el caso de las empresas brasileras no ha sido una excepción. ¿Qué tendría que hacer el presidente Enrique Peña Nieto en este caso? Mira, a los ejecutivos en realidad les corresponde muy poco espacio en esto, porque estas son investigaciones técnicas que deben llevar adelante las fiscalías y ser procesadas por los órganos judiciales. Lo que puede hacer el Poder Ejecutivo en primer lugar es no interferir, obviamente, y eso porque así debe ser. Y en segundo lugar, una muestra de voluntad política sería parecida a la que ha tenido el gobierno de Perú, que ante la evidencia de que efectivamente el caso Lava Jato tenía implicancias en el país, le ha asignado una partida presupuestal adicional a la Fiscalía para que pueda montar un grupo de tarea y avanzar con mayor rapidez en estas investigaciones. Vamos a México. Raúl Olmos, de Mexicanos contra la corrupción. La misma pregunta que le hacíamos recién al doctor Hugás, ¿qué tendría que hacer el presidente Enrique Peña Nieto que está haciendo o que no está haciendo? Yo creo que lo que tiene que hacer es acelerar la investigación. En México lo que hemos visto es que la investigación inició muy tarde, inició después de que en Estados Unidos se dio a conocer el monto de sobornos confesado por ejecutivos de Odebrecht el 21 de diciembre de 2016, pero el colmo del asunto es que la investigación no inició de inmediato, sino que inició casi un mes después de la confesión o de que se hiciera un público los sobornos en Estados Unidos. Lo que hemos visto es que el gobierno de México ha actuado con mucha lentitud, pero lo más grave es que ha actuado con total opacidad. No sabemos a estas alturas, después de más de medio año, en qué circunstancias está la investigación. Ellos están atendidos, la Procuraduría General de la República, a la información que le comparta el gobierno de Brasil y esto todavía no ha llegado a sus manos. La petición ya está hecha, el acuerdo ya está hecho, el acuerdo de inmunidad finalmente lo aceptó el gobierno de México, pero los documentos no han llegado y la investigación de parte del gobierno mexicano va extremadamente lenta. Lo que se pediría de las autoridades es acelerar la investigación y a la vez ir a la par, como ha ocurrido con otros países, transparentar cómo va el proceso y, en su caso, ir dando a conocer posibles involucrados. Quiero señalar que ayer contactamos al gobierno de México, hablé personalmente con un funcionario, consultó y me dijo que el gobierno de México no emite comentarios sobre investigaciones en curso. Vamos a un corte y ya volvemos con más países. No se vayan. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre las últimas revelaciones del caso de Brecht, el escándalo de corrupción más grande de la historia reciente de América Latina. Veamos lo que nos dijo el ministro de Transportes de Argentina, Guillo Dietrich, cuando le preguntamos sobre el estado de la investigación de este caso en Argentina. Veamos. Ministro, Guillo Dietrich, muchas gracias por estar con nosotros. Ministro, el tema en las primeras planas en toda América Latina y muchos periódicos internacionales, es el caso de corrupción de Odebrecht y las revelaciones de que se pagaron cientos de millones de dólares en sobornos en casi una docena de países latinoamericanos, incluyendo 36 millones de dólares en sobornos en Argentina entre el 2005 y el 2014. ¿Cómo es que todavía no se sabe a dónde, a quién fueron esos sobornos en Argentina? Como bien has dicho, la empresa de origen brasilero, Odebrecht, ha declarado a la justicia americana que entre el periodo del 2007 y 2014 a funcionarios nacionales del gobierno nacional, en ese momento estaba el kirchnerismo gobernando nuestro país, se dieron sobornos de por lo menos 35 millones de dólares. En casi todos los países se fue avanzando en que esta información de a quiénes se les pagan los sobornos se haga pública, lamentablemente en Argentina no. Esto es una responsabilidad principalmente de la justicia y también la falta de normas, de leyes que esto lo permitan. El presidente Macri ha exigido que se sepa quiénes son los que Odebrecht diga esta información. El bloque de Cambiemos, que es el partido que gobierna en este momento, del presidente Macri en Argentina, ha presentado en la Cámara de Diputados una ley de responsabilidad penal empresaria que se ha aprobado en general, pero no en particular, y estamos esperando tener el marco normativo que depende de los poderes legislativos y el poder judicial que avance en que sepamos los argentinos quiénes fueron los funcionarios públicos del gobierno kirchnerista que recibieron sobornos. Pero, a ver, explícanos por favor un poco eso, porque ustedes son el gobierno, teóricamente si el gobierno de Brasil facilita la información de quiénes recibieron esos sobornos en el gobierno argentino, ustedes tendrían que saberlo. ¿Cuál es ese marco normativo al que se refiere usted que impide que ustedes puedan tener constancia oficial sobre quiénes recibieron esos sobornos? La justicia brasileña no ha dispuesto a esta información. Esta información hoy es confidencial. En Argentina es una democracia republicana donde hay tres poderes. El poder judicial es el que tiene que avanzar en esto y lamentablemente hay una estructura del poder judicial, principalmente encabezada por la Procuradora de la Nación, Gilles Carbó, que es la procuradora que estaba con el gobierno kirchnerista y que continúa a partir de las leyes que hay en nuestro país, que no ha hecho nada para avanzar. Todo lo contrario, todo indica que ha hecho lo posible para tapar esto y que no salga a la luz, porque cuando salga a la luz se sabrá los nombres de los funcionarios kirchneristas que recibieron sobornos. Ministro, ¿cuándo esperan ustedes que salga todo eso a la luz? Porque va a haber una comisión de la justicia argentina que irá a Brasil el 11 de julio, si mal no recuerdo. Entonces, ¿para cuándo se podrían conocer esos datos de los funcionarios del gobierno anterior que recibieron estos sobornos? ¿Antes o después de las elecciones legislativas de octubre? Mirá, la realidad es que nosotros no controlamos esa información. Sí que el ministro de Justicia argentino, Germán Garabano, está muy activo en esto. Ha estado en el Departamento de Justicia americano, que también se ha puesto a disposición para colaborar. Pero sí, acá no se escucha mucha gente de toda Latinoamérica. Andrés, permítime que transmita lo siguiente. Lamentablemente, en Argentina hemos tenido muchos años de alta corrupción y lo importante es que desde diciembre del 2015 que el presidente Macri es presidente de los argentinos, que los argentinos decidieron un cambio, que este cambio se está afianzando todos los días. En Argentina, la obra pública, los actos de gobierno son totalmente transparentes. Esto nos está permitiendo bajar enormemente los costos de las rutas, de los puertos, los aeropuertos que estamos haciendo y llevar adelante el plan de infraestructura más importante de la historia de nuestro país. ¿Qué están haciendo ustedes, el gobierno argentino, concretamente para evitar que estos casos de sobornos a funcionarios públicos se den en el futuro? En primer lugar, gente honesta en el gobierno, empezando por el presidente y todos sus funcionarios. En segundo lugar, mejoras en la implementación, por ejemplo, de las licitaciones. Hoy las licitaciones en Argentina son totalmente públicas. Uno puede entrar en la página del Ministerio de Transporte, por ejemplo, en nuestro caso, y ver todas las licitaciones. No se venden más los pliegos. Son internacionales. No hay que tener experiencia en obras, pero no haber hecho obras anteriormente en el gobierno. Esto está generando muchísima más competencia. Toda la información del proceso licitatorio, que en muchos casos empieza en un data room donde se comparte la información entre todas las partes, está digitalizado y es público. Hoy hay muchas más empresas compitiendo en las licitaciones. Tenemos récord en muchos casos y estamos logrando reducciones de precios frente a las mismas obras de un 30 y un 50% respecto al gobierno anterior. Pero una crítica que se les hace a ustedes, Ministro, es que para combatir la corrupción una de las primeras cosas que hay que hacer es terminar con la impunidad. Y mientras ustedes siguen diciendo que el gobierno anterior robó a cuatro manos, pero no metan a la cárcel a quienes robaron a cuatro manos, hay un problema de credibilidad. ¿No tendría que haber una mayor acción gubernamental para terminar con la impunidad en casos de corrupción? Nuevamente, quien define quién tiene que ir a la cárcel es la justicia en nuestro país. De todas formas, hoy están presos en Argentina el exsecretario de Obras Públicas del gobierno kirchnerista, el exsecretario de Transporte del gobierno kirchnerista, digamos, dos personas muy relevantes. El secretario de Obras Públicas fue secretario de Obras Públicas y manejaba el mayor presupuesto nacional de obras durante los 12 años del kirchnerismo junto al exministro De Vido. Por lo tanto, digamos, ha habido avances. Hay funcionarios actualmente en prisión. Hay muchas denuncias penales que hemos hecho. Y estamos confiados que la justicia, que a veces los tiempos no han sido lo más rápido o tan rápido como hubiésemos querido, va a ir avanzando en que se vaya conociendo quienes han obrado de esta forma. La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner se va a presentar como candidata a senadora en las elecciones legislativas de octubre. Si ella gana, ¿va a estar inmune a procesos judiciales de corrupción en su contra o no? Los procesos judiciales siempre avanzan en el país. Lo que eventualmente una persona que está en la Cámara de Diputados tiene es que no iría a presa eventualmente. De todas formas, frente a las elecciones que vienen, nosotros nos sentimos muy confiados en que la gente nos va a seguir acompañando. Hoy Cambiemos, que es la fuerza que gobierna el país, el presidente Macri. Tenemos candidatos competitivos en todo el país. Es la única fuerza que tiene candidatos en todo el país. El cambio en Argentina está siendo muy importante y se sustenta fuertemente sobre las esperanzas de millones de argentinos en que el progreso les llegue a ellos, que tengan una mejor educación, mejores posibilidades para sus hijos y en eso estamos trabajando todos los días. Hay que decir también que prácticamente todos los señalados en Argentina se han proclamado inocentes. Entonces, veamos lo que nos dijo el director de Transparencia Internacional sobre el caso de Odebrecht en Argentina. Veamos. Doctor José Hugás, el ministro de Transporte de Argentina, Guillo Dietrich, nos acaba de decir que la Procuradora General de Argentina, que fue nombrada por el gobierno anterior, está, según él, tapando la investigación del caso Odebrecht en Argentina. Usted, por lo que dijo antes, parecería estar de acuerdo. Bueno, yo personalmente me reuní con la Procuradora hace unos meses atrás en mi anterior visita a la Argentina y la verdad que encontramos una actitud bastante resistente con algunos argumentos técnicos que no se sostenían con correspondencia legal argentina de por qué no se avanzaba en las investigaciones. Más bien en funcionarios subalternos de la Procuradora que estuvieron también en esa reunión, encontramos una mayor receptividad. Sin embargo, han pasado varios meses, he regresado, acabo de llegar y al preguntar en mis primeras horas aquí cuánto se ha avanzado, lamentablemente no tenemos una respuesta positiva. Entonces, pareciera que efectivamente el ministro tiene razón en el sentido de que hubiera un sesgo político de no querer investigar estos casos porque estarían vinculados a funcionarios del gobierno anterior, lo cual sería muy lamentable. Cuando le preguntamos sobre las acusaciones de que la Procuradora General de Argentina está frenando las investigaciones, Luis Villanueva, el vocero de la Procuradora General de Argentina, Gils Carbó, nos dijo textualmente que la Procuradora General acordó con el Procurador General de Brasil, Rodrigo Llanot, la conformación de un equipo binacional de fiscales para investigar el caso de Dresd. Este equipo, dijo, es el primero que se crea en la región y arregló que las expresiones de funcionarios gubernamentales argentinos contra la Procuradora afectan la garantía de independencia, de poderes y respeto a las instituciones democráticas. Bueno, vamos a un corte y seguimos con el caso de Dresd. No se vayan. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre el caso de Dresd, el escándalo de corrupción más grande de la historia reciente de América Latina. ¿Qué se puede hacer para evitar nuevos casos como este? Veamos lo que nos dijo el doctor José Ugaz, el director de Transparencia Internacional. Doctor Ugaz, la pregunta del millón de dólares. ¿Cuáles serían las principales medidas que tendrían que tomar todos los países para evitar que surjan nuevos escándalos como este caso de corrupción de Odebrecht? Mire, yo creo que esto abre una ventana de oportunidad tremenda. Si bien es una crisis profunda que impacta no solamente a nuestro gobierno, sino también al sector privado, y creo que es un llamado de atención al sector privado, creo que abre una posibilidad para repensar primero cómo están estructurados nuestros sistemas de inversión, de grandes obras de infraestructura, y en segundo lugar al sector privado para pensar en una forma de hacer negocios sin corrupción. Lamentablemente, los empresarios de nuestra región han dado por asumido que siempre había que pagar una cuota corrupta para poder llevar adelante a su negocio. Eso muchas veces les da ventajas comparativas. Hoy se ha demostrado claramente que la corrupción no paga y que puede llevar, como en el caso de empresas de primera línea de toda la región, incluso a una situación de quiebra, más allá del daño reputacional que esto les hace. Entonces, creo que es la oportunidad para que podamos promover entre los gobiernos y los empresarios de nuestros países nuevas formas de controlar las inversiones públicas de gran magnitud y de hacer negocios privados también desde las empresas de cada país. En 30 segundos, doctor Ugaz, ¿cuáles serían esas nuevas formas? Bueno, creo que en el caso de inversiones públicas hay que, de alguna manera, mecanizar los sistemas e introducir necesariamente un componente de auditoría social. Nadie mejor que la sociedad civil para poder incorporarse y verificar que efectivamente no hayan distorsiones. En el sector privado, creo que hay que pensar en modelos más competitivos, donde haya mayor transparencia de acceso a la información para impedir que se generen estas prácticas debajo de la mesa. Vamos a México. Raúl Olmos, Raúl Olmos, en un minuto y medio, que nos queda poco tiempo, ¿estás de acuerdo con lo que acaba de decir el doctor Ugaz? ¿La solución para evitar nuevos casos como este es una auditoría, él la llamó, de la sociedad civil? Así es, yo creo que esto está vinculado con la transparencia, con la forma en la que la gente, la población puede acceder a las condiciones en que se dan los contratos, garantizar la competencia entre las empresas, evitar la discrecionalidad en la otorgación de contratos, que es un caso que se replicó en México, en el caso de Odebrecht, donde los mayores montos de contratos se otorgaron en forma directa y donde los contratos son ahora un secreto. No podemos saber las condiciones de los contratos hasta dentro de dos o tres años. Entonces, yo creo que la transparencia, la forma, el garantizar la competencia entre las empresas, es una forma de combatir la corrupción. Vamos a Washington, Thiago de Argon, también en un minuto y medio. ¿La solución es una veeduría de la sociedad civil? ¿Qué es lo que facilitó que se saliera de luz todo esto en Brasil? Bueno, la participación de la sociedad en la política brasileña siempre fue muy baja. Esto es parte de la razón que tenemos un ambiente así tan complicado. Uno de los principales mecanismos de pago de corrupción en Brasil fueron las donaciones de campaña legalizadas. Y fue así que Odebrecht pagó más del 90% de los pagos de corrupción en el país. Y esto fue decretado el fin de esto en el Parlamento el último año. Entonces, ahora el principal mecanismo de pago de corrupción en Brasil, que era vía las donaciones legales de campañas, no existe más. Entonces, creo que esto es un pequeño paso en dirección para cerrar esto, pero nada sustituir la educación en un pueblo sin educación y sin educación cívica no tiene la capacidad de parar una tragedia social como esta. Pero, Tiago Dargão, me decías que no hay instituciones de la sociedad civil en Brasil que estén empujando todo esto. No, hay, pero no de una forma ordenada. Hay pocas. No, ninguna que puede hacer un cambio radical en la dirección de las cosas. Existen grupos en San Pablo, grupos en Río de Janeiro y otras ciudades, pero que no están trabajando de una forma ordenada hoy para que se cambie todo como nosotros necesitamos cambiar. ¿Cómo, en 30 segundos, Tiago, cómo termina esto en Brasil? Yo creo que va a terminar bien, porque Brasil es un país donde toda esta turbulencia política que está ocurriendo hasta 3, 4 años, todo está ocurriendo dentro del parámetro institucional. No tuvimos disrespecto a la Constitución ni al Supremo Tribunal Federal y todas las decisiones legales están siendo respetadas. Entonces, esto es el principal indicio de que estamos en una buena dirección. Creo que en algunos años vamos a tener más situaciones como esta, como la Lava Jato, pero con más Lava Jato dentro de un parámetro institucional, claro, es buen para el país para se desarrollar. Tiago de Aragão en Washington, Raúl Olmos en México. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a hacer un corte rápido y después mis conclusiones sobre todo este embrión. Ya volvemos. Muchas gracias por habernos acompañado y no se olviden de visitar nuestra página web a andresopenheimer.com. Si se registran ahí van a poder recibir por e-mail todas mis columnas del Miami Herald y nuestros últimos programas de televisión. Les recuerdo la dirección, andresopenheimer, todoseguido, punto com. Y los espero también en mi página de Facebook, Andres Openheimer, y en mi Twitter, arrobaopenheimera, o sea, mi apellido y la primera letra de mi nombre, y en el podcast de CNN en español. Bueno, mi opinión sobre el caso Odebrecht, el escándalo de corrupción de la empresa brasilera, que según admitieron sus directivos, pagó unos 800 millones de dólares, o por lo menos 800 millones de dólares, en sobornos a funcionarios de 11 países entre el 2005 y el 2014. A mí me llamó mucho la atención lo que nos dijo en este programa el doctor José Ugaz, el director de Transparencia Internacional, cuando firmó que el monto de los sobornos de Odebrecht podría ascender a 3 mil millones de dólares. O sea, más de cuatro veces la cifra señalada inicialmente por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. ¿Cómo hacer para que estos escándalos de corrupción no se repitan? Creo que los gobiernos han perdido mucha credibilidad en la lucha contra la corrupción, no es algo que yo creo, es algo que todo el mundo coincida, y que es hora que los mismos gobiernos inviten a actores externos a monitorear la lucha contra la corrupción. Porque el sistema no se va a corregir solo. Habría que crear comisiones de ciudadanos prestigiosos de todos los partidos para monitorear las acciones del Estado, del gobierno, y evaluar su progreso. Porque cuando un gobierno se hace distraído, mira para el otro lado, cuando hay investigaciones contra la corrupción, hace falta una voz creíble, independiente, que nos diga si el gobierno, si los poderes del Estado están investigando como deben, o si nos están tomando el pelo. Ojalá una de las secuelas de este escándalo de corrupción de Odebrecht, del que hablamos hoy, sea la creación de organizaciones no gubernamentales creíbles, o grupos de ciudadanos prestigiosos, que gocen de la confianza de la población, para que nos den una opinión externa sobre lo que se está haciendo, o no se está haciendo, en la lucha contra la corrupción. Eso, obviamente, no va a acabar con la corrupción, pero haría más difícil que los gobiernos que quieren esconder algo, nos confundan a los ciudadanos con tecnicismos jurídicos. Bueno, se nos sacó el tiempo. Espero que les haya interesado el programa de hoy. Gracias. Hasta la semana próxima. ¡Gracias!